participación en esta mesa de diálogo en lo que la doctora Gabriela puede solucionar su problema de audio. Adelante, doctor Bernardo García. Con todo gusto. Muy buenos días. Si puede, por favor, de donde están con la doctora Gabriela, dejar de transmitir pantalla para que pueda yo transmitirla mía, si son tan amables. Gracias, doctora, qué amable. Gracias, doctor. Arriba, en la parte de arriba donde dice ver opciones, hay un botón rojo que dice dejar de compartir. Doctora Gabriela. Doctora, ¿nos apoyaría en dejar de compartir para que el doctor Bernardo pudiera compartir su pantalla, por favor? Inicio aún sin la pantalla. El tema que me corresponde es el de integridad científica. Y el planteamiento que yo quiero realizar viene relacionado con una función primordial de la ciencia, que es generar confianza. La ciencia requiere generar confianza para poder progresar. Y así podemos distinguir lo que se pudiera considerar a nivel mundial como buena o mala ciencia, con buenas o malas prácticas. Cuando pensamos en la integridad científica, según nos dicen desde la declaración sobre integridad científica en investigación e innovación responsable de la Universidad de Barcelona, nos hablan de el tema de la honestidad, como un compromiso con la verdad. Pero también, muchas gracias doctora, nos hablan de una condición necesaria que sería la independencia de los investigadores, así como también una imparcialidad. ¿Qué sucede cuando no se realiza una adecuada, no se realiza la ciencia de una manera adecuada? Tal vez alguno podría pensar que no sucede nada. Pero aquí tenemos un caso. Con un conflicto de interés, un investigador publica y vincula las vacunas con el autismo. A partir de este artículo empieza a disminuir el número de niños a ser vacunados y se dispara los casos de sarampión. Pensar que el que no se dé una conducta científica adecuada no tiene ningún inconveniente social es una falacia. Claro que hay un impacto y es un impacto favorable para las personas y por eso tendríamos que pensar en esta ciencia que se realiza adecuadamente. No obstante, que el artículo ha sido retractado plenamente desde hace ya varios años, las personas siguen teniendo cuestionamientos acerca de la vacuna. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ha determinado cuáles son claramente lo que es un fraude científico y nos habla de distintas conductas, desde la fabricación de datos, la falsificación o el plagio. Pero también nos ha señalado algunas conductas cuestionables. Cuando los datos sólo muestro parcialmente, no los estoy fabricando, no los estoy falsificando, pero sólo voy a utilizar en mis reportes los que me convienen. También una cuestión relacionada con publicaciones, no estoy plagiando, pero seguramente estoy cometiendo un autoplagio o estoy cometiendo duplicidad de publicaciones. También cuando hablo de conductas personales, es decir, en mi conducta al interior del centro de investigación o de desarrollo, o también cuando tienen que ver con conflictos de interés o una conducta financiera inadecuada. Todo esto está marcado. Vamos a empezar a hablar de la autoría y siempre que pensamos en los conceptos de autor, porque la otra condición para la ciencia es la divulgación. Tendríamos que estar pensando en a quién le corresponde la idea. En términos jurídicos, una concepción de una idea para una creación sería esta libertad de pensamiento o de creación, y después al exteriorizarla como una libre manifestación sería un segundo momento. Y entonces el autor es ese segundo momento cuando esa idea se desarrolla y se convierte en un producto que puede ser tanto una conferencia como puede ser también un artículo, un libro, un capítulo de libro o cualquier patente, invento y demás. No necesariamente todos los que conciben una idea la van a escribir, sin embargo sí serán autores. Cuando pensamos en esta intervención también de aquel que va a revisar y va a probar, sobre todo cuando hay una jefatura en un departamento, y se va a revisar y se va a checar. Cuando lo pensamos y tenemos obra a cargo de la Comisión Nacional de Bioética en México, con versión disponible para todos, el autor es, la autoría es un conjunto de acciones, no es un proceso individual y no es un proceso único que se realiza. Se tiene que dar de muchas formas, pero en su reconocimiento con dos extremos. Uno, reconocer como autor a quien realmente contribuyó, que puede discutir y que puede respaldar y también que puede asumir todas las responsabilidades del artículo que se está publicando. Y en el caso contrario, el no otorgamiento de autoría fantasma, es decir, el no regalar el concepto de autor a personas que no hayan participado con o contribuido en la formación. Hay distintas instituciones, hasta el momento en México, los lineamientos para la buena conducta científica son internos a las distintas instituciones de investigación. El Instituto de Neurobiología del UNAM, aquí en Curiquilla, Querétaro, considera en los lineamientos internos. Se considera inaceptable fabricar datos y lo entiende como esta creación de datos falsos. También es distinto falsificar o transversar los datos, es decir, manipularlos para suprimir hallazgos o datos relevantes o, al contrario, destacar los que se quieren hacer. Y el plagio como una apropiación personal de las ideas. También señala una duplicación no revelada. Fue muy común, por desgracia, que alguien publicaba en un idioma con capacidad para después, al hablar o manejar otro idioma, publicarlo en esa otra lengua, sin revelar que ya había estado publicado. Esto se considera como un autoplagio. Y la segunda conducta que también tenemos que destacar es el conflicto de interés. El conflicto de interés se puede dar cuando una persona nubla su interés profesional por un objetivo o una influencia externa, un interés secundario que puede ser financiero, no financiero, incluso político o afectivo. Y ese tipo de prácticas también afectan mucho la ciencia. Los comités de ética de investigación, al ser estos espacios en donde se puede revisar con este rol social, pueden coadyuvar para la buena ciencia, para las buenas prácticas científicas en nuestro país. Los comités, por ejemplo, pueden ayudar a valorar científicamente y desde ahí pueden detectar los casos en que ya haya habido plagio o pueden detectar también casos en que haya habido una publicación previa. De esta valoración ética también, al momento en que se registra un protocolo, tenemos conocimiento de quienes van a ser los autores y los colaboradores. Y de ahí tendríamos claramente quienes van a ser autores a posteriori con los resultados. Y también con el manejo de las declaratorias de no conflicto de interés. Los comités nos van a ayudar a garantizar que haya buena ciencia, buenas prácticas científicas. Para lo, perdón, para la UNESCO, en este informe de la ciencia de 2015 con una proyección a 2030, nos establece esta necesidad de ausencia de corrupción. Un sistema universitario es la base para generar profesionales cualificados y obviamente profesionales honestos. Esto va a darse también. Si tenemos buena fama, mala fama, va a incidir directamente en los apoyos y en los recursos para manejar al momento de la investigación científica. Esto es cómo se ven los científicos por parte de los mexicanos. Es una encuesta que durante varios años ha encargado CONACYT al INEGI y vean ustedes, mientras que a veces la función pública o la guarda del orden son mal calificados, los científicos y los bomberos tenían una mejor percepción social por las personas. El tema es conservar esa confianza. Y el tema es tal cual. Si estamos en época de recortes, de crisis económica, de descrédito, de crisis de valores, la comunidad científica mexicana se debería diferenciar estableciéndose una autorregulación. Y una vez que tengamos de esta forma tener una agencia mexicana que regule la investigación científica completa, que hoy no tenemos. La integridad científica es condición para el avance y para el desarrollo de nuestro país y se requieren políticas públicas, gobernanza, con mensajes de confianza para inversión, desarrollo, investigación. Las universidades públicas y privadas van a ser una parte toral para esta construcción de parámetros de integridad. Y obviamente abonar a la credibilidad científica es ganar en cultura de legalidad y en el cumplimiento del Estado de Derecho. Muchas gracias por la invitación para la comisión. Agradezco mucho por esta oportunidad de compartir en esta celebración de los 15 años de la Declaración Universal. Muchas gracias. Doctor Bernardo, agradezco tu presentación y asimismo el tiempo preciso. Ahora le pediría a la doctora Gabriela, me parece que ya está lista para que probemos el audio, por favor, doctora. Doctora Gabriela, ¿estaría lista para proyectar o continuamos con el doctor Cava? Me parece que aún no está lista. Doctor Cava, ¿usted tendría posibilidad de retomar la participación, por favor? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Buenos días a todos. Vamos a cargar la presentación. Perfecto, gracias, doctor. Muy bien. Bueno, pues, vamos a brevemente a plantear una perspectiva y un punto de vista acerca de las investigaciones transnacionales, el ethics dumping y el rol de los comités de ética y en investigación en este tema. Este es la siguiente, por favor. Este, me voy a referir a tres puntos en particular sobre la temática a abordar. En primer lugar, la importancia de la investigación transnacional. Este, abordando después el ethics dumping como el lado oscuro de la investigación internacional. Y luego, ¿cuál es el papel que tienen los comités de ética en investigación? Y qué es lo que está pasando con los comités de ética en investigación, sobre todo en nuestro país, en México. La siguiente. Este, bueno, ¿cuál es la importancia de la investigación transnacional? Bueno, la investigación transnacional tiene muchísima importancia y lo estamos viendo hoy en día con lo que estamos viviendo en cuestión de salud a nivel internacional en este momento. Este, este tipo de investigación nos ayuda a abordar problemas de salud desde una visión global. Creo que no puedo enfatizar más en la importancia de eso en este momento. También sirve para fomentar la cooperación internacional entre diferentes países para poder abordar estas problemáticas de salud. Y este, y debe de servir también para compartir información y experiencias. Y lo que se está haciendo en algunos lugares del mundo bien, nos sirva a todos. Y lo que se está haciendo mal, también nos sirva para no repetir esas malas experiencias. Separé el número cuatro, porque es otra de las cosas que creo que debería de estar sucediendo con la investigación transnacional, que no necesariamente siempre ocurre. Como sería una distribución de recursos más equitativa para la investigación en problemas de salud en todo el mundo, si todos estamos participando en la investigación, debería de servir para tener una mejor distribución de recursos. El apoyo a la atención de patologías relegadas debería de ser otra de las condicionantes de la investigación trasnacional que no ocurre necesariamente. Y que es que en aquellos países en donde se tienen más recursos, se compartan recursos para ayudar a generar investigación de patologías relegadas, generalmente en países que no tienen recursos y por eso están relegados. Y eso debería de ser otra de las, de los factores importantes de la investigación transnacional. Y también otra debería de ser la colaboración para eliminar prácticas no deseables. Este, y como les digo, el uno, dos y tres nos quedan muy claro, el cuatro, cinco y seis nos deberían de quedar muy claro, pero no necesariamente suceden, este, suceden y ahí nos deberíamos de, de enfocar. La siguiente, por favor. Nada más para recalcar, este, la importancia de la investigación transnacional, pues en este momento, la investigación en la pandemia COVID-19, al hacer investigación transnacional, debería de permitir obtener información y evidencia sobre el tratamiento, el diagnóstico y la prevención de esta enfermedad que nos está, este, afectando en todo el mundo. Sin embargo, ¿qué es lo que hemos estado viendo? La siguiente. Este, lo que hemos estado viendo es que cuando se realiza esta investigación, aún ante una emergencia de pandemia, se requiere rigor científico y actitudes éticas, cosa que no ha sido muy cuidado, este, en este momento de pandemia, argumentando que como es una emergencia, este, casi, casi la urgencia de obtener información nos permite ser más clasos en las cuestiones científicos y éticas, y eso no es muy cerca. La búsqueda de alternativas de tratamiento debe ligarse por los fundamentos propios del asiento y no de manera desorganizada o azarosa, y debe de producirse y compartir esa información que prevenga o resuelva problemas de salud y que no ponga en riesgo la integridad de la población. Y hemos visto que esta investigación que se está regando en este momento no siempre cumple con estos dos criterios. La siguiente. Si nosotros hablamos de los niveles de donde se obtiene información para generar evidencia en medicina, el origen de evidencia debe de tener, este, un grado fuerte la información para que sea evidencia que sirve, que sirve. Revisión sistemática, ensayos clínicos controlados. Lo más débil que puede haber para generar evidencia en medicina son noticias en medios o redes sociales y rumores, pero vemos que muchas de las decisiones médicas que se han tomado en esta pandemia se toman porque salen en medios noticias, porque salen en redes sociales, se toman decisiones que afectan la salud de las personas sin que se haya generado realmente información clínica suficiente y evidencia. Muchos de los tratamientos que se aplicaron desde un principio y algunos que se siguen aplicando no cuentan con el rigor científico, metodológico. Este, son tratamientos que no están comprobados con eficiencia de que son eficaces. Inclusive medicamentos que en otros lugares ya se estudiaron y se publicó que no tienen evidencia de que funcionen, se repiten y se vuelven a repetir en otros lugares, estamos haciendo las cosas muy mal. La siguiente. Este, y cuáles serían las lecciones por aprender en todo el mundo, este, a nivel transnacional, usar medicamentos sin evidencia es una mala práctica médica y tiene implicaciones ética. Puede causar graves daños a la salud y puede causar daño económico y moral a las personas que lo reciben. Hubo tratamientos con costos por arriba de 30 mil pesos que se estuvieron dando a pacientes por COVID en México y en otros países del mundo cuando la evidencia científica demuestra demuestra que no tiene ninguna utilidad. Este, muchas cosas que nos tenemos que cuestionar de cómo estamos haciendo investigación en todo el mundo que ahora en épocas de pandemia se puso sobre la lupa, este, y nos abre muchos cuestionamientos de tipo médico, científico, metodológico, pero sobre todo ético. La siguiente, por favor. Este, el ethics dumping, este, como todos ustedes ya saben, es cuando países desarrollados donde existe regulación regulosa para realizar investigación clínica optan por realizar sus ensayos en países con una regulación más laxa. ¿Cuál es la consecuencia? realizar en ciertos países investigaciones que no serían aceptadas bajo los estándares éticos y científicos adecuados en unos países y eso es probable, no debería de suceder. Este, los países que reciben y aceptan estas investigaciones tienen tanta responsabilidad de no permitir que esto suceda como los países y los patrocinadores que envían estas investigaciones a los países. Este, es una cuestión que todos debemos de ocuparnos y preocuparnos porque es muy, muy peligroso. Este, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en los países donde se reciben hay comités que valoran estos protocolos y que los aceptan y ahí es donde nosotros como países receptores de este tipo de investigaciones, debemos de actuar para no permitir. La siguiente. Este, y entonces ¿cuál es el papel de los comités de ética en investigación? No me voy a meterlo a definirlos, creo que todos ya los conocemos y es muy claro, pero que sí tenemos que entender que por la propia naturaleza y de los fines para los cuales han sido creados los comités de ética en investigación. El desempeño cabal de sus funciones tropieza frecuentemente con múltiples problemas sobre los que hay que tomar conciencia con el propósito de encontrar las soluciones más antiguentes a cada uno de ellos. Si podemos solucionar los problemas de los comités, entonces los comités van a funcionar bien y ya no van a aceptar este tipo de investigaciones, investigaciones, este, que no son aceptados en algunos lugares porque no cumplen y pasan por la revisión de nuestros comités y ahí es donde tenemos que actuar. ¿Cuáles son los problemas? La siguiente, por favor. Los problemas que se presentan en los comités son muchos, voy a resaltar algunos. Deficiente preparación de sus miembros en metodología científica y también en ética y bioética. Y entonces, si no hay una adecuada preparación para lo que tienen que hacer, pues fallan. También los miembros de los comités padecen de sobrecarga de trabajo. Como están constituidos los comités en nuestras instituciones, en nuestros hospitales, instituciones de salud, los mismos miembros del personal de la institución forman parte de los comités y a su carga de trabajo, ya sean investigadores o médicos o profesores o en algunos casos las tres, se tiene que sumar el trabajo que tienen que hacer para el comité. Y entonces, al estar sobrecargados de trabajo, la revisión de los protocolos no es la adecuada. Otro de los problemas que podemos identificar es que la industria farmacéutica propone estudios multinacionales que muchas veces deberían de requerir adaptaciones a la legislación local, a las cuestiones de salud local, a la idiosincrasia local, pero al ser estudios multinacionales no permiten estas adaptaciones y terminan aprobándose los protocolos como la industria quiere y no como deberían de ser aprobados después de una revisión por parte de un comité de ética y de investigación. Y eso también nos lleva a que muchas veces se presentan estudios que no se enfocan a las prioridades y realidades de salud del país, sino se presentan, sobre todo en estudios multinacionales, a los problemas y realidades u objetivos de los patrocinadores, las farmacéuticas, o los países en donde fueron preparados estos protocolos y eso tampoco es correcto. La siguiente, por favor. Uno de los problemas también principales es la diversidad de criterios que existen entre los comités cuando aceptan protocolos. En protocolos multicéntricos sometidos a los comités que hemos nosotros en algunas ocasiones vistos de nuestros institutos y hospitales, notamos que en algunos de los comités fueron considerados aprobados, mientras que en otros se consideraron deficientes e incluso algunos comités consideraron faltas graves. Los diferentes comités están evaluando un mismo protocolo multicéntrico y al final en cada centro puede ser aprobado, no aprobado y con diferentes criterios. Por eso lo que nosotros hemos propuesto para estudios multicéntricos, sobre todo, es que en estudios multicéntricos exista la figura de un comité único que valore los protocolos, que tenga participación de miembros de los diferentes centros que van a participar en estudios multicéntricos, pero que el protocolo que se apruebe sea uno con los mismos criterios y no que al final de cuentas se puedan aprobar tres, cuatro, cinco protocolos con criterios diferentes de acuerdo a cada uno de los comités que lo aprobó. La siguiente, por favor. Otro de los problemas que se encuentra con frecuencia es el desconocimiento por parte de los miembros de los comités de la legislación aplicable, tanto a nivel nacional como internacional. Muchas veces incluso expertos o llamándose expertos en cuestiones como metodología científica, bioética o en ética de investigación, desconocen las leyes y las modificaciones normativas que se llevan a cabo para poder realizar protocolos de investigación y deberían de también estar pendientes de todas las modificaciones legislativas, de todas las modificaciones normativas para aprobar protocolos de investigación. La siguiente, por favor. respecto al diseño de los estudios multinacionales propuestos por la industria, todos sabemos que existe una baja injerencia del investigador del sitio, de los investigadores del sitio, entonces los estudios multinacionales terminan siendo estudios en los cuales la participación del país receptor de la investigación es únicamente reclutamiento de pacientes, seguir las instrucciones del protocolo como llegó, teniendo una muy poca injerencia del investigador. La siguiente. En este sentido, en cuanto al investigador, todos sabemos que la motivación para realizar la investigación debe de ser el interés científico, pero en este tipo de estudios es muy frecuente y también probable que acceda al ofrecimiento de regalías por parte del Instituto de la Industria Farmacéutica al participar en esta investigación y eso invariablemente lo lleva a adquirir compromisos que puedan contravenir los principios éticos de la investigación y claramente eso genera conflictos de interés y es otro de los grandes problemas que tiene la investigación transnacional, sobre todo cuando está siendo financiada por la industria farmacéutica. La siguiente. Y entonces, para concluir, les diría que estos problemas y otros, primero, reconocerlos, se deben de abordar y deben de resolverse para que al determinar la forma en la que se realiza la investigación transnacional se apliquen los principios fundamentales de la bioética y sobre todo se pueda garantizar la seguridad y la integridad de los sujetos humanos que participan en estas investigaciones. Entonces, sería esta mi presentación y quedaría yo pendiente si hay tiempo para discusión y preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cava. Muy clara la presentación, te lo agradezco. Me ha escrito la doctora Gabriela que está en posibilidad de probar el audio, por favor, doctora. Buen día. Sí, buen día. No sé si me escucha. Ya la escuchamos. Ah, perfecto. Sí, ya la escuchamos. Ahora solo si podemos compartir la pantalla. Ya estamos viendo la pantalla. Muchas gracias, Arely. Bueno, quiero primero agradecer a la Secretaría de Salud de México, a la Comisión Nacional de Bioética y a UNESCO por esta invitación. Voy a, en realidad, voy a tratar de ser lo más sucinta por el tiempo y por los inconvenientes. Entonces, vamos a empezar mencionando que el orden internacional desde los años 90 de tipo económico hizo que no solamente nuestro sistema de salud en América Latina y en muchos países inclusive del mundo fueran privatizados, se fomentó las asociaciones público-privadas, etcétera, sino también la investigación biomédica. La investigación clínica también fue privatizada a través de contratos directos, no con instituciones de los estados, sino con investigadores. Esto generó muchos problemas y muchos conflictos de intereses con los investigadores. Por ejemplo, en mi país, prácticamente el 80% de ensayos clínicos lo ejecutaban solamente 10 investigadores de los 127 investigadores de ensayos clínicos que tenía el país. Entonces, se convirtió en una monopolización de las investigaciones de estos ensayos clínicos de países más desarrollados hacia los países menos desarrollados. ¿Cuáles entonces han sido las causas de por qué se realizan estas investigaciones en países menos desarrollados? Y tiene que ver también con el ethics dumping. La mayor rigurosidad, como lo han mencionado mis antecesores, regulatoria de los países más desarrollados, que ha hecho de que muchos ensayos clínicos o investigación clínica se ejecute en países menos desarrollados, que tienen poca o inexistente regulación, o una regulación bastante débil, bastante frágil. También la evaluación de los comités de ética con miembros poco capacitados, además de eso que sufren las presiones de los investigadores y de los patrocinadores. El analfabetismo funcional que existe en muchas poblaciones, por ejemplo, Brasil mencionaba que el 60% de la población brasileña tenía problemas de analfabetismo funcional, es decir, no podían comprender la lectura de un párrafo. El modelo paternalista también es otro factor donde obviamente el paciente tiene la percepción de que el médico va a solucionar sus problemas y siempre va a actuar en beneficio de él, sin entender este marco de investigación. Además, es menos costosa porque si uno compara el pago que le hacen a un investigador de países más desarrollados con los menos desarrollados son prácticamente 10 veces más en términos cuantitativos en países más desarrollados. También se pueden emplear recursos de los sistemas de salud. Nosotros en el año 2006-2007 en Perú veíamos cómo la fase de reclutamiento, la fase de evaluación de criterios de inclusión de los sujetos en investigación lo hacían a través del Seguro Integral de Salud, que es un seguro gratuito del Estado y estos ya eran prácticamente financiados a través de estos seguros. Además, inclusive, había proyectos de investigación que utilizaban como comparador los medicamentos que se utilizaban, por ejemplo, para infección por VIH, etc., las consecuencias legales inexistentes o mínimas. En mi país tenemos, si bien es cierto, un reglamento de ensayos clínicos, sin embargo, se establecen también las sanciones, las infracciones, pero este ente regulador no está dentro de las instituciones que tienen potestad sancionadora. O sea, por más infracciones que se puedan encontrar en la conducción de un ensayo clínico, no habría sanciones. Entonces, además de ello, hay un sistemático intento de flexibilizar las normas éticas internacionales y eso lo hemos visto con el transcurrir del tiempo, ya que estas declaraciones internacionales, si bien es cierto, no tienen un carácter vinculante, sin embargo, muchos de los países lo tienen incorporado dentro de sus políticas y dentro de sus normas legales, ¿no? Y así, por ejemplo, la declaración de Helsinki establece que desde el año 2000, en relación al uso de placebo, sufre una modificación en el 2008 y el 2013, donde al inicio se exige brindar el mejor tratamiento probado existente y luego ya surgen en las siguientes actualizaciones cambios importantes porque ya hacen excepciones al uso de placebo, indicando que por razones metodológicas, científicas y apremiantes, el uso de un placebo puede ser justificable. Esta investigación transnacional tiene su historia. Por ejemplo, cuando nosotros y muchos seguro que hemos ya revisado el uso de investigaciones para la transmisión vertical en gestantes y esto generó una denuncia de él, Lowry y Wolf, el año 1997. Es el acceso, yo creo. El 97, donde hubieron intervenciones en países desarrollados, es decir, de 18 ensayos clínicos que se ejecutaban justamente con nuevas drogas para evitar la transmisión vertical, dos de ellos se hicieron en Estados Unidos y 16 en países menos desarrollados. Estos dos que se hicieron en Estados Unidos, el grupo comparador utilizaba ácido budina, que era el tratamiento existente y que disminuía la posibilidad en un 97% de la transmisión vertical. En cambio, los otros 16 ensayos clínicos realizados en países menos desarrollados, el comparador era el estándar local. ¿Y cuál era el estándar local? Nada. ¿Por qué? Porque no había acceso al ácido budina en estos países. Entonces, ahí hablamos del estándar local. El estándar local prácticamente quiebra la norma ética universal en relación a lo que todo ser humano, por una cuestión de dignidad, tiene derecho. Entonces, se plantea un estándar ético para países desarrollados y un estándar ético para países menos desarrollados, y ahí hay un problema que implica ya el problema de dignidad que establece la Declaración Universal de Bioética. No respeta la dignidad independientemente del nivel de desarrollo humano que tengan nuestros países. Y no podemos dejar de mencionar dos aspectos importantes cuando hablamos de investigación transnacional. Una es la explotación y además la vulnerabilidad. Cuando hablamos de explotación, ya sabemos que una de las partes usa a la otra como mero medio o como un instrumento de satisfacer sus propios fines. Y aquí, por ejemplo, en explotación no podemos hablar de compensación o de beneficio por el uso de un individuo en sí mismo. O sea, ya el uso de un individuo en sí mismo es un problema porque ese acto no puede ser compensado a través de vida. Entonces, cuando hablamos ya de vulnerabilidad, estamos hablando de un tema que Cotou lo desarrolla muy bien y Cotou menciona que vulnerabilidad lo tiene todo ser humano de manera intrínseca. Somos frágiles desde que nacemos hasta que fallecemos. Entonces, y cuando esto se traslada a una persona que tiene, por ejemplo, extrema pobreza o no tiene acceso a los servicios de salud, estamos hablando ya de una persona vulnerada, no de vulnerabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué hace esa diferencia? Porque lo que pasa es que en nuestros países hay normas o declaraciones que establecen que vulnerabilidad es toda persona en la cual no puede defender sus propios intereses. Entonces, al vulnerado, estamos hablando de la persona dañada, además le sumamos el que no puede defender sus propios intereses cuando en realidad no necesariamente es así. Entonces, hay que saber diferenciar qué cosa es vulnerabilidad, qué es intrínseca a la persona y qué es la persona o poblaciones en situación ya vulneradas. Y cuando se pretende obtener beneficios justamente en base a una persona vulnerada o una persona en extrema pobreza, por ejemplo, que ya está dañada y uno quiere tener beneficios porque va a ser mucho más fácil. Y en el caso anterior, por ejemplo, el del ácido budina, yo voy a utilizar esa población porque tiene un estándar local que me conviene a mí porque voy a llegar a resultados mucho más rápido. Entonces, de alguna manera estoy produciendo una flagrante violación de la dignidad de la persona y de su integridad. De repente intentar, si bien es cierto, dañar a las personas y esto podría hacerse valer como explotación de vulnerables porque es una persona vulnerada y yo estoy, además de eso, utilizando esa vulnerabilidad de un estándar local para realizar una investigación. Entonces, el uso de placebo en investigación. Sí. Disculpe, doctora Gabriela. Un minuto más, por favor, si fuese posible. Gracias. Ok, entonces el uso de placebo en investigación justificado en el estándar local de la comunidad debería ser considerada como explotación de vulnerables. En el etixamín no me voy a explayar porque ya lo han mencionado claramente, las prácticas exportadas de países desarrollados a los menos desarrollados y lo que sí voy a mencionar es en relación a que la bioética latinoamericana requiere y promueve, favorece la investigación original de su disciplina. Los proyectos de investigación deben orientarse a áreas temáticas prioritarias de valores propios, particularmente relacionados con la solidaridad, estructura familiar, medio ambiente, costumbres, tradiciones, en un concepto de equidad y de justicia. Esto es solamente para mencionarles que nosotros hicimos una investigación de tipo cualitativa en mi país, donde preguntamos, los entrevistados fueron a los que nunca vemos en todo este proceso. No fueron los reguladores, los comités de ética, no fueron los patrocinadores, fueron los pacientes sometidos a investigación. ¿Y cuál es la percepción que ellos tienen a factores que contribuyen a que participen en un ensayo clínico? El tratamiento es más corto, los gastos están cubiertos, el paciente se beneficiará personalmente de participar en un ensayo clínico, lo tratan bien, lo escuchan, no corren ningún riesgo, etc. Dentro de las ventajas está el mejor tratamiento, los subsidios alimenticios, le dan desayuno gratis, pan, el costo. Es decir, todas las condiciones que no tiene una asistencia de salud que es un derecho, lo tienen a través de un ensayo clínico y esto sería más bien tenerlo como un premio, ¿no? Más que una alternativa de tratamiento, en realidad esto, el ingresar a un ensayo clínico es una oportunidad para ello. Dentro del rol de los comités de ética, básicamente, ya seguramente lo han mencionado, pero hay dos cosas sumamente relevantes. Uno es el valor social, el valor científico, la relación riesgo-beneficio, condiciones de la comida, etc. Pero quiero hacer hincapié en el valor social, que es fundamental. No solamente para tener la pertinencia de desarrollar investigaciones que son prioridad de la salud, de la problemática de salud, sino también el acceso. Mi país participó con 10.000 niños para la vacuna para rotavirus, con más de 5.000 mujeres para las investigaciones para papiloma virus. Sin embargo, cuando ya toca el acceso a estas vacunas, la historia es totalmente diferente. Son inaccesibles desde el punto de vista de costos y los estados tienen que comprar a precios muy caros, ¿no? Mi país tiene prioridades, ya acabo con esto, y mencionarles que, por ejemplo, en Perú, del total del sello es autorizado, solamente 1.1 está orientada a las enfermedades tropicales desatendidas. La vida científica, definitivamente, más ahora en el contexto de pandemia, es sumamente relevante. Muchísimas gracias y mil disculpas por los inconvenientes. Muchas gracias, doctora Gabriela, y disculpe las limitaciones del tiempo. Agradezco a los tres ponentes sus muy claras participaciones. Tenemos un par de minutos y me gustaría poner a consideración algunas reflexiones y preguntas hacia ustedes tres, si me lo permiten. También, en resumen, nos han platicado los elementos de la integridad científica, así como algunos ejemplos. Asimismo, en el chat vemos algunas preguntas donde todavía se cuestionan si realmente existe o no la falta de integridad científica. Desafortunadamente, esta es una realidad, como ya nos platicaba el doctor Bernardo. También nos han platicado acerca de lo benéfico y el papel que juegan los comités de ética en las investigaciones para hacer buena ciencia, para garantizar las buenas prácticas científicas, pero a su vez también las áreas de oportunidad que tenemos que trabajar respecto a la competencia, la calificación, la capacitación de estos comités de ética en investigación. Y el último punto que ya hemos visto, algunas áreas de oportunidad, los conflictos de interés en la investigación transnacional, particularmente cuando hablamos de investigación clínica. Y así como las características del Ethic Stomping, y bueno, la finalidad de los comités de ética en investigación es justo erradicar esta mala práctica del Ethic Stomping en el país. En este sentido, y atendiendo también las preguntas en el chat, pongo a consideración de ustedes, si hay favoritismo en la investigación, nos preguntan si realmente hay equidad en el desarrollo de las investigaciones. Ya nos platicaba el doctor Cava, esta falta en el equilibrio de los beneficios de la investigación. Y bueno, en este sentido les pediría a los tres si nos pudieran comentar en breve dos retos que ustedes consideran que debemos impulsar y debemos trabajar relativos y vinculados a la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, pero así también dos beneficios desde los 15 años de la publicación de esta declaración, por favor. Bueno, Arely, disculpa. Yo solamente quería mencionar que creo que debemos de fortalecer, fomentar y difundir la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, ya que es una norma que incorpora todos los aspectos que implica la investigación transnacional. Estamos hablando de, no solamente de dignidad humana, que es sumamente relevante, de vulnerabilidad, que definitivamente es un tema, es un principio en realidad. Estamos hablando de riesgo-beneficio, solidaridad, beneficios compartidos, ¿no? Cuando tenemos que hablar de cooperación internacional, por ejemplo, todos esos aspectos deben ser incorporados por los comités de ética en su proceso de evaluación. No podemos solamente adscribir nuestro proceso de evaluación en cuatro principios que definitivamente son insuficientes para la evaluación de un proyecto de investigación en este contexto. Solamente eso. Gracias. A mí me gustaría destacar… Gracias a ti, doctora. ¿Doctor Bernardo? Muchas gracias, Arely. A mí me gustaría destacar de la Declaración Universal el preámbulo cuando nos establece las dimensiones de la persona, lo que contempla la identidad de una persona, al incluir las dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, culturales y espirituales. Y en este entorno es una puerta también esta declaración para que no se cuestione que la actuación de los comités se limite a cuestiones de salud, sino implica todo lo que tiene que ver con protección del ser humano en todas estas facetas y dimensiones. Y tiene un apartado también muy especial respecto de los impactos en las comunidades indígenas y locales. Esos son los ámbitos a destacar y, obviamente, por el tiempo para que el doctor Cava también pueda participar. Gracias, Arely. Gracias, doctor Bernardo. Doctor Cava, por favor. Sí, mira, una respuesta rápida y simple. Este, el gran beneficio, el gran logro de la declaración es haber puesto el tema de bioética en las mesas de discusión a nivel internacional y a dar a conocer la temática y que todo mundo conociera de la misma. El gran reto es que se aplique. No la terminé de leer, porque son 60 páginas. Muy buenos días, aquí Jorge Alcocer, presente. ¿Cómo han estado? Doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, bienvenido. Justo estamos concluyendo en tiempo la mesa de investigación transnacional Ethics Dompi y el rol de los comités de ética en investigación. Agradezco mucho la participación de los tres ponentes y ajustarse al tiempo. Un gran abrazo a la distancia. Gracias. Gracias. Lo dejo, maestro de ceremonias. Bien, estoy ya con ustedes. No conozco, no tuve oportunidad de conocer el orden del día, pero me invitaron a las 11 y son dos minutos para las 11. Aquí estoy para su servicio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario de Salud. Es un honor contar con la presencia virtual en estos tiempos de pandemia y dar continuidad a nuestro...